Buenas, unos cordoncitos blancos, por favor. ¿Largos? Sí. Planos, mil pesos. Esta historia empieza con un viaje, pero no es un viaje de placer ni de negocios, es un viaje de trabajo. Para alguien que trabaja en la industria del entretenimiento, como yo, viajar no es algo fuera de lo común. La mayoría de las veces los eventos se descentralizan por muchas razones. Llevar el nombre de la agrupación o solista a otras latitudes puede ser una de ellas, o hacer crecer el público de esos proyectos. Pero definitivamente la más importante es entretener a públicos diferentes, hacer que las personas disfruten y se esparzan mediante un show musical como el que nosotros presentamos. Dicho esto, y si se ponen a analizar, la música en vivo hace parte de las artes escénicas. Nosotros, como un actor de teatro, tenemos un personaje escénico que presentamos cada vez que estamos en un escenario diferente. Y sea cual sea la música que estemos interpretando, va a haber un público que fue a ese show para entenderse. Esta vez, el evento fue en un municipio que se llama Carolina del Príncipe. Carolina del Príncipe es un municipio colombiano que se localiza en la subregión norte del departamento de Antioquia. Tiene vecinos a Guadalupe, a Gómez Plata, a Angostura y a Santa Rosa de Osos, que es la tierra de este mar. Hola, ¿qué tal? Les habla Octavio Mesa, el rey de la parranda. Octavio Mesa Gómez, el rey de la parranda, el arriero mayor. Sí, Octavio, porque esa es la forma en que se pronuncia en paisa tradicional. Hacete pa' ya que te boto la cabeza. Aunque Octavio nació en Santa Rosa de Osos, se lo trajeron pa'l barrio Manrique en Medellín y desde los 8 años comenzó a cantar en las escuelas. A los 15 escribió la primera canción y de ahí en adelante se dedicó a componer. Se lanzó con la canción Los Relajos del Arriero. Es una canción más bien subida de tono, como toda la música de Octavio. Algo que le hacía sin miedo a la crítica de una sociedad como la nuestra, con una doble moral tan grande. Lo que lo hizo disparar las ventas de sus discos. Una estrategia al mismo tiempo. La cosa es que esta música es tan importante para nosotros que hubo una época en que en las cantinas, en los bares, en los cafés, en las cafeterías sonaba este tipo de música. Que nos ha llegado a todos y que tiene una influencia muy especial en la música del protagonista de este video. Para hablar de un man como Juanes en un video de estos uno se puede tirar dos o tres horas y realmente esa no es mi intención. Y si usted no es músico, ¿para qué me voy a poner yo a explicarle nota por nota por qué considero que este último disco de Juanes es el mejor que ha hecho hasta el momento? Ahora, esta opinión es una opinión muy personal y yo me di a la tarea de escuchar tema por tema para poder hacer este video y dar un punto de vista bien argumentado de a qué me refiero. Para eso me di a la tarea de recrear uno de los sencillos que más me gustó del disco, Gris. Me voy solo con mi amor, atravesando cielo y mar, y aunque me puedo quemar, más tenaz es mi dolor. Mi desdicha, verme borrado del espejo, por la flor verde y el anís. Pero después, el tiempo gris supo alejarme más de ti, en nubes negras me perdí. Me voy solo con mi amor. En conclusión, hay una sola palabra que para mí define todo este disco y es madurez. Cuando yo digo madurez no me refiero a la edad. Llega un momento en la vida en que usted le cambia toda la visión y deja de pensar en mostrar y se concentra en usted mismo. Muchas veces crear para entregarle al público deja de ser necesario y usted empieza a satisfacer una necesidad personal. Y ahí es cuando todo lo que usted escucha permea en la música que hace. De una u otra manera, su música llega a públicos diferentes. Personas que están abiertas a experiencias diferentes. Tal vez es eso lo que a mí más me atrae del disco de Juan. Porque la raíz colombiana sigue estando, pero el rock también está. Pero todo el post-rock contemporáneo está sonando también. Todo el ambiente de las guitarras contemporáneas suena. Y la composición se fue al lado más simple de las cosas. Cuatro acordes nada más componen la canción que les mostré antes. Con cuatro acordes él le muestra a usted una paleta de colores increíble. Una paleta que le pega a usted un golpe en la cara solamente con colocar esa canción en YouTube. Un trabajo que va más allá de las simples notas. Que va más allá del pop, que va más allá del rock, que va más allá de la música colombiana. Y que expone un lado más artístico y más interno de un ser humano que ha recorrido un camino muy largo para llegar a donde está. No sé si usted esperaba que yo hablara de notas que dijera cómo produje o cuáles son los acordes de la canción, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para eso hay mil youtubers dando clase y mostrando cómo es que se tocan los temas. La idea siempre ha sido compartir música desde mi perspectiva y hablar de música para no músicos. Y obviamente este video no habría sido posible sin Carlos Cadavid, que es la persona con la que yo toco. La banda de Cadavid está por ahí en Instagram. Que me plea para ir a todos esos municipios. Me ayuda mucho si se suscribe a este canal, si comparte este video, si Juanes lo llega a ver. La buena, qué discaso. Y ya, eso ha sido todo. Dentro de 15 días vuelvo con otro video. Rafa, la buena.